Organizada por el Ministerio de Educación de la Nación y con la presencia de más de mil alumnos y alumnas de todo el país, dio inicio en Tecnópolis la edición 2011 de la Feria Nacional de Ciencias, Tecnología y Sociedad. Para nosotros es una fiesta, quiero reconocer el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología con nuestro amigo y compañero Lino a la cabeza en un país que ha apostado a la ciencia, a la tecnología, creando un ministerio por primera vez de esa especialidad y apostando a la producción, al trabajo argentino. Miren, en un escenario simbólico trascendente como es este, porque Tecnópolis no es solo el escenario de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, que hoy está honrado con la presencia de todos ustedes. Tecnópolis es más que eso, Tecnópolis es el escenario de la recuperación de la dignidad argentina. Para el país también es muy importante esto que está ocurriendo aquí. Esto que se muestra acá en Tecnópolis es una postal del futuro, una postal tridimensional, y que no es una utopía, no es algo que es ciencia ficción, sino algo muy concreto. Es un país al que podemos llegar, un país donde el conocimiento, la educación, es lo que determina la igualdad de oportunidades. Y eso es un valor fundamental de nuestra sociedad que está adquiriendo una nueva dimensión. Pero para que este futuro que estamos mostrando acá realmente sea accesible, necesitamos más ingenieros, más matemáticos, más físicos, más biólogos. Y necesitamos despertar vocaciones. Y esto no es algo que se pueda inducir a través del voluntarismo, de la presión, es algo que surge del interés de cada uno. Y ustedes han manifestado que ya tienen ese interés, que les gusta la ciencia, que les gusta descubrir, que les gusta aprender. Y eso para nosotros es un recurso valiosísimo. Nuestro proyecto se trata de un fertilizante, para que la gente deje de usar los fertilizantes químicos y trate de cuidar el medio ambiente. Nosotros venimos a poner el sistema de riego por goteo, con material reciclado, siguiendo el proyecto, cuidando el medio ambiente. Nosotros hacemos el tema del medio ambiente porque nosotros tenemos la escuela que es especial. Estos entran chicos con problemas, dejamos el pase para los chicos que también trabajen y puedan hacer, lo que puedan hacer es a disposición de ellos. Como el tema de la limpieza, porque entran chicos con centros de edad especiales y les damos el trabajo. Nosotros venimos de la seguridad en Facebook, dentro de Facebook, sobre nuestra población, algunos chicos de nuestra escuela. Y nuestras expectativas son que los chicos de acá, los que pasen a nuestro stand, tomen la seguridad en Facebook a la hora de usarla. Claro, tomen conciencia de las cosas en Facebook. Algunos proyectos hoy se presentan alrededor, no hoy, en tres días, alrededor de 330 que van a ser evaluados. Y hay de diversas naturalezas, algunos que relacionan con el medio ambiente en el cual están los chicos, la preservación de los recursos, el agua, algunos tecnológicos como usted dice que tienen que ver con Facebook. Bueno, una gran cantidad y diversidad de aspectos que la verdad que estamos muy honrados de poderlos premiar, porque yo creo que eso es lo que debe hacer el Estado.